Hola a todos, bienvenidos a Deco Casual, soy Sergio. Hoy toca tutorial sobre campanas extractoras, sobre extracción de humos en tu cocina. Te diría que va a ser rápido y fácil, pero no. Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre campanas extractoras y aún así no vamos a contar ni la mitad de lo que hay que saber. ¡Vamos allá! Lo primero que tienes que saber es que hay dos formas de limpiar el humo de tu cocina. La primera es cogiendo ese humo, pasándolo por un filtro metálico que retiene parte de la grasa y la que no la retiene pasa a través del motor, se va pegando, va a una chimenea, se va pegando y al final sale a la calle. La segunda forma que tienes de limpiar el humo de tu cocina es hacer lo mismo, pasarlo por un filtro que se queda parte de la grasa, luego pasa por el motor donde se queda pegada parte de la grasa y al final pasa por un filtro del tipo que sea, normalmente de carbón activo, aunque hay otras tecnologías, y ese filtro lo que hace es eliminar los olores del humo que está absorbiendo y devuelve el aire, no a la calle, sino a la propia cocina. El primer tipo de extracción, la que va el aire a la calle, hay que saber que no es solamente cuestión de ponerme una máquina que es mejor o peor, sino que depende de la instalación. Entonces, te puedes comprar la mejor campana estatura del mundo, que si tu instalación es un desastre, vas a conseguir no que funcione bien, sino que funcione peor que con una mala campana. ¿Por qué? Pues porque la instalación no da suficiente rendimiento para poder sacar todo lo que expulsa la campana. Entonces, pues bueno, ahí es un tema complejo, que normalmente la instalación no se puede modificar porque forma parte del edificio, en muchos casos es parte de la comunidad, y entonces, pues bueno, hay instalaciones que son demasiado largas o son demasiado pequeñas, o hay un pájaro muerto dentro de la instalación de extracción que bloquea la salida, o el vecino del sexto, esto lo he visto, decidió que no quería nunca más que le hubiese la comida del de abajo, y puso cemento y la bloqueó, y del sexto para abajo, pues todos tienen una campana, se puede comprar la campana que quieras, que lo mismo te va a dar porque el cemento está ahí puesto. Entonces, esa es un tipo de extracción. Es interesante este tipo de extracción saber que, evidentemente, como todo el aire va a la calle, pues bueno, aunque te compres una campana económica que no filtra muy bien, pues ya está, la grasa se irá pegando al motor y al tubo, y sale a la calle y te limpia bastante bien la cocina. Por contra, tenemos otro tipo de extracción, que es la extracción con filtro. Entonces, esa extracción con filtro ya requiere que te gastes más dinero, el filtro se va saturando, o sea, el carbono va reaccionando, anulando los olores y hay que sustituirlo. Tiene dos ventajas muy importantes en comparación con la extracción a la calle. La primera es que no depende de una instalación, con lo cual, a priori, aunque tú no tengas una salida de humos adecuada, o el vecino del sexto te haya bloqueado la salida de humos, pues tú pones la campana y da igual, llegas, pum, colocas y el aire volverá a la estancia. Y la segunda es una ventaja económica muy importante, cada día más, el precio de la energía cada día es más caro, entonces, pues bueno, hay que saber que en otoño o en primavera, en climas templados, pues bueno, tú tiras el humo a la calle, todo el humo que sacas a la calle, todo el aire que tiras a la calle, tiene que volver a entrar en el domicilio, en tu vivienda, con lo cual, por cualquier rendija, con cualquier gatera, se va a colar al interior. Entonces, si el clima es templado, pues ya está. Pero si estamos en climas más bien extremos, o temporadas del año, que la diferencia entre dentro de tu casa y la calle es importante, tienes que contar con que todo el aire que entra, va a volver a entrar. Entonces, si estás en verano a 40 grados en la calle, y tú tienes en tu casa el aire acondicionado puesto, todo el aire que tiras a la calle está refrigerado, es el aire que has utilizado, el aire acondicionado para poner la temperatura que te gusta, y lo que entra en la calle entra a 40 grados. Y en invierno, al revés. Entonces, muchas veces no somos conscientes de la potencia que tiene una campana extractora. O sea, un ventilador de los que te da aire en verano para refrigerarte un poquito y refrescarte, no tiene nada que ver con una campana extractora. Entonces, si tú compras una campana extractora de 700 metros cúbicos o de 900 metros cúbicos, la conectas a luz eléctrica, y antes de poner en la chimenea el tubo, pones la mano encima, y eso son palabras mayores. Entonces, tienes que contar con ese chorro de aire, tienes que verlo al revés. Ese chorro de aire que está saliendo a la calle está entrando en tu casa. Entonces, imagínate en invierno que pones la campana en la ventana, la enciendes para que entre aire de la calle frío. Eso estás consiguiendo. Entonces, con carbón activo, tienes esa ventaja de que es una ventaja económica. Cuesta dinero el carbón activo, hay que cambiarlo, cuesta dinero otro tipo de filtros, como filtros de plasma, hay que cambiarlos cada 10, 15 años. Tienes soluciones buenas, que son quizás más caras, pero que a la larga, la energía vale mucho dinero, y en consecuencia a la larga, pues van a ser rentables. También es importante saber cómo cocinas. No es lo mismo cocinar fundamentalmente con vapor, que cocinar comidas con mucha grasa. Y también, hay cocinas que no... hacer pasta o comer pasta, pues no es un plato que tenga mucho olor. Sin embargo, hay otros platos que tienen mucho olor. Entonces, de cara a grasa y de cara a olor, pues siempre la extracción a la calle va a funcionar mejor que la extracción con filtro de carbón. Una vez determinado el tipo de campana extractora que vamos a utilizar, si es calle o carbón, vamos a empezar a hablar de calidad, de prestaciones y de estética. Calidad. ¿Qué es calidad, madre mía? Entonces, bueno, digamos que... Para hablar de las campanas extractoras, vamos a decir que en general no hay fabricantes de campanas extractoras, sino que hay marcas de campanas extractoras. Esto que en otros productos que ya hablaremos, como grifería, como mueble de cocina, da lugar a políticas comerciales con muy poca ética, pues bueno, aquí va a ser generalmente así. ¿En qué sentido? En el sentido que generalmente, no siempre, pero generalmente, mayoritariamente, una marca de campanas lo que hace es elegir un mando a distancia para su campana que no lo fabrica él ni lo diseña él, sino que coge un mando genérico de un proveedor X, el que sea, y luego coge un motor del mercado, el que sea y coge una botonera, la que sea y compre unos filtros, los que sea, y todos esos elementos que compra ya hechos, simplemente diseña una campana donde van a encajar esos elementos y la chapa de la campana o la estructura de la campana, pues la puede fabricar ella o puede contratarla a un taller externo. Entonces, básicamente, son ensambladores de componentes que lo que hacen es al final construir esa campana. Bien. Las campanas más económicas llevan los componentes más baratos y como lo más importante de esas campanas es el precio, la mano de obra también es importante porque van a precio. En consecuencia, se van a hacer siempre en los países donde la mano de obra es más barata con los componentes más baratos. Perfecto. Normalmente, tú esperarías si las campanas extractoras fueran de marca desconocida, una marca asiática, llamémosla Kung Fu, me lo voy a inventar, pero la realidad es que no es así. Entonces, pues bueno, hace año y medio, dos años, sí, tuvimos un proyecto de cocina donde había una campana que había que poner una campana económica porque el presupuesto era el que era. Entonces, pues bueno, yo de campanas buenas sé mucho, de campanas baratas sé poco, porque al final tampoco es que haya mucho que saber, decir, es lo que te quieres gastar y en base a eso compras una y otra. Total que la clienta eligió una campana económica. Bien, al cabo de dos semanas, otra clienta diferente pues cogió otra campana económica, muy parecida, pero de otra marca, marca electrodomésticos famosa y conocida A, marca electrodomésticos famosa y conocida B. Le dije a mi montador, vamos a ver qué tal van estas campanas, la A y la B, y vamos a ver, porque son económicas y a ver, por recomendar al cliente una más barata, dentro de las baratas, cuál puede ser mejor. Montó la A, fui a verla, fenomenal, montó la B, le llamé yo, ¿qué tal la B? Mejor que la A? Es la misma, Sergio. ¿Cómo que es la misma? Idéntica. Y efectivamente, fui a verla, y es el mismo aparato, con los mismos filtros, con el mismo motor, con la misma botonera, con el mismo librito de instrucciones, pero en uno pone marca A y en otro pone marca B, y en ambos está hecho en un país que no vamos a mencionar, pero que está en Asia. ¡Ve! Fantástico. Entonces, estas campanas baratas, económicas, que son la gama de primer precio, ni siquiera es gama baja, es primer precio, van a estar siempre sin tu presupuesto de campana, sin impuestos ni instalación, no llega a 200 euros, me estás comprando eso. O sea, no quiere decir que si vale más de 200 euros, no sea eso, pero luego de 200 euros para abajo, lo que pagas realmente tú, es una campana de primer precio. Entonces, la puedes encontrar como marca de electrodomésticos prestigiosísima A y marca de electrodomésticos prestigiosísima B. Aparte de eso, ¿cómo más la puedes encontrar? Pues bueno, hay marcas de campanas extractoras que son exclusivamente y específicamente marcas de campanas extractoras. Y entonces, dice la gente, este es un fabricante de campanas, esto no es una marca Kung Fu vendida con la marca, es un fabricante de campanas. Pues tampoco. Te puedes encontrar con marcas de campanas extractoras que las incluyen en sus catálogos directamente, con su propia marca, incluso también quien las mete, las comercializa, pero no están en sus catálogos. Es decir, tú encuentras la marca de campanas que es una marca exclusiva de campanas que solo hace campanas y que se llama marca A y entonces, entras en su página web, te bajas el catálogo en PDF de ese fabricante o de esa marca y anda, ese modelo concreto no está en el catálogo. Entonces, son productos tácticos que son productos de precio y que no se incluyen en el catálogo por diversas razones, las que sean de prestigio o las que sean de precio porque así no hay un catálogo de referencia sobre el que te haga un descuento sino que el que te la vende te voy a decir esta campana es de la prestigiosa marca A vale infinito y te la dejo con un descuento maravilloso en este precio. Al final, si pagas menos de 200 euros es un producto de primer precio, ni siquiera gama baja. También, una tercera forma de encontrar estas campanas son prestigiosas marcas de fabricantes de campanas, marca A y entonces esa marca A saca una segunda marca que se llama B vaya es decir, la marca Fulanito saca un catálogo específico de campanas económicas se llama Menganito y en pequeñito pone Bye Fulanito entonces ¿por qué no lo meten en su catálogo principal? porque es un producto de primer precio ellos son una marca prestigiosa y tienen un prestigio y una calidad que es lo que les da de comer pero si quieren llegar a un cliente de primer precio pues tienen que sacar un producto más económico entonces te puedes encontrar Menganito Bye Fulanito y entonces ya pues depende del cliente si el cliente quiere comprar una buena campana el vendedor le dirá cómpratela de Fulanito porque Menganito Bye Fulanito pues no es lo mismo por eso lo ponen en otro catálogo y el cliente que quiere comprar un pollo grande gordo y que pese poco pues le dirán esto es Fulanito la línea económica low cost fantásticas y maravillosas por encima de eso ¿qué tenemos? tenemos cada campanas de gama baja y gama media estas campanas pueden estar hechas más cerca de donde tú vives o seguir estando hechas en Asia ¿por qué van a ser mayoritariamente hechas aquí? más cerca porque como son ensambladores de componentes pues la mano de obra realmente no es tan importante comprar el motor la botonera al mando pum lo unen y ya está entonces la mano de obra para una campana donde el precio ya no es ya es más elevado y no es tan importante porque tiene componentes de mejor calidad el porcentaje de mano de obra ya no va a ser tan significativo y en consecuencia se pueden hacer perfectamente en un país europeo en este caso de esas campanas te vas a encontrar igualmente básicamente campanas de marca A que las fabrica la marca B totalmente habitual y campanas hechas efectivamente por la misma marca o ensambladas por la misma marca que la comercializa en general no es ningún problema de hecho nos diría que mi campana favorita de techo en estos momentos es una campana de una marca y sin embargo el fabricante es otro y ese fabricante la ha hecho con las especificaciones que ha indicado la marca que comercializa la campana y me parece la campana casi perfecta siempre que se puede poner esa campana porque cabe la pongo y es una muy buena campana y no pasa nada porque esté hecho por otra marca pero en este caso ya estamos hablando de un producto de una gama media o en caso de una campana media alta una vez dicho esto vamos a hablar de prestaciones entonces en prestaciones pues vamos a hablar de porque una campana vale más que otra pero teniendo presente y teniendo en cuenta que al final las prestaciones el papel lo aguanta todo son prestaciones sobre papel que vamos a creernos que son verdad pero una buena campana es una buena campana y una campana barata es una campana barata es decir es complicado pero es así entonces lo primero que vale dinero de una campana es la capacidad en metros cúbicos del motor olvídate de fórmulas en internet en fórmulas en páginas de fabricantes cuántos metros cúbicos tiene que tener mi campana todas las marcas van a decirte van a tratar de que te compres el motor más grande porque es el que vale más dinero bien realmente el motor de más potencia extractora es interesante no porque tú necesites 900 o 1000 metros cúbicos hora de extracción sino porque sucede un poquito parecido a los coches si tienes un coche con un motor muy grande cuando vas en la autopista o en la carretera vas a pocas revoluciones y hace poco ruido cuando tienes un coche con un motor muy pequeñito tú vas a la misma velocidad que el grande el del motor grande y el coche va con muchas más revoluciones y en consecuencia hace mucho más ruido entonces una campana de 900 metros cúbicos la ventaja está claro que si tienes una necesidad puntual de sacar 900 metros cúbicos hora de tu casa pues lo pones al máximo y lo saca pero realmente la ventaja es que si tenemos una campana que tiene cuatro botones uno, dos, tres y potencia máxima al dos está extrayendo más que una campana barata al máximo entonces está extrayendo con un nivel de ruido muy inferior al de la otra entonces la gran ventaja de una campana con un motor muy potente es que en general las vas a tener al uno o al dos nunca la vas a tener al tres rara vez y casi nunca al máximo y entonces pues hace un poquito ruido y luego si en algún acaso te has olvidado de encender la campana y necesitas rápidamente por lo que sea sacar todo el humo se te ha quemado algo y está toda la cocina y en un momento lo saca la clasificación energética es importante no aquí tenemos este es un catálogo de campanas que manejo yo habitualmente y bueno como veis pues bueno la clasificación energética te la tienes que descargar de la propia página de la marca la tengo aquí fotocopia de pegada porque en el catálogo no sale entonces si analizamos la diferencia de consumo entre el consumo estimado anual entre una campana de una clasificación energética por ejemplo A y una C pues vamos a ver que la diferencia en kilovatios es escasa y si tú multiplicas el precio de kilovatio también es un ventilador entonces al final tu consumo en una campana extractora anual va a estar en cuanto en tanto a 14 euros año entonces el ahorro que puedas conseguir por clasificación energética es escaso el segundo punto que determina un poquito el precio de una campana va a ser los filtros entonces los filtros son un punto muy importante si es carbón activo es fundamental porque toda la grasa que no retenga el filtro va a volver ya a tu cocina mientras que si es extracción pues no es tan importante porque la grasa que no retenga el filtro pues va a pasar al motor y del motor al tubo y del motor al final se quedará con esa grasa pegada se secará se pondrá dura y funcionará peor y al final tenés que sustituir la máquina pero en carbón es mucho más importante entonces el filtro lo primero que pagas es la cantidad de filtros las campanas más económicas van a tener un único filtro que va a ser de un tamaño tan grande como sea necesario para la campana y en consecuencia cuando vayas a meterlo al lavavajillas pues cabe muy mal en el lavavajillas porque es demasiado grande sin embargo unas campanas que ya estén un poquito mejores van a tener filtros más chiquitines cuanto más chiquitines son los filtros pues es verdad que tienes que soltarla más veces el filtro pero luego en el lavavajillas entra muy cómodo y es muy importante hacerlo con regularidad o sea lavar los filtros en el lavavajillas es muy importante porque si están llenos de grasa pues van a funcionar por la campana y va a retener menos grasa aparte de eso que tenemos tenemos filtros que son metálicos como este es un filtro metálico que ya está que es lo que es y listo y luego estos filtros si los metes en el lavavajillas a alta temperatura y con abrillantador puede no siempre pero puede que se pongan oscuros entonces algunos filtros llevan una capa de acero inoxidable como esta otra veis esta capa de acero inoxidable lo que hace es que aunque se ponga negro la malla metálica que hay por detrás siga brillando porque la acero inoxidable no se ennegrece y luego por supuesto en las gamas más altas vamos a tener filtros maravillosos como este que tenemos aquí que es un filtro de 14 capas que como podéis ver no tiene nada que ver con el filtro de una campana de gama media que es lo que estamos viendo en estos momentos y que luego además pues si os fijáis este es un filtro que va con imán y en consecuencia pues no tiene ningún elemento mecánico que se pueda deteriorar y que se pueda llenar de grasa y suciedad en recovecos que tengas que limpiar después de los filtros que más tenemos tenemos la botonera la botonera puede ser mecánica una botonera mecánica es una botonera de clonk puede ser una botonera lineal o puede ser una como esta que es rotativa y ya está uno, dos, tres luz y se acabó y luego tienes botoneras electrónicas entonces las botoneras electrónicas son botoneras en las que tú pulsas y lo más importante de botoneras electrónicas es que la mayoría de ellas no todas la mayoría de ellas tienen una función last time entonces la función last time es una función que deja la campana al mínimo durante 10 minutos al máximo durante 5 depende del modelo ni siquiera de la marca o sea en una misma marca hay modelos que lo hacen de una manera o de otra incluso lo último que hay son modelos que digamos que se quedan muy por debajo del mínimo es una brisa nada más y se quedan un par de horas funcionando en un rumor que tú no oyes y que acaban de limpiar no solo tu cocina sino incluso acaban de pasar por ese filtro de carbono o echando y renovando el aire de tu vivienda echándolo a la calle entonces pues bueno eso es un poquito lo que habría a nivel de botonera electrónica que es muy importante el cuarto elemento importante en una campana es la iluminación aquí estamos un poco vendidos en su momento sí que había campanas con mejor iluminación hoy en día lo siga viendo pero ya las gamas altas y muy altas porque el resto de gamas vas a tener la iluminación que viene con la campana y nunca va a ser una iluminación maravillosa es lo que hay siempre recordaré que había una campana de una marca había dos modelos uno tenía el mismo modelo tenía dos luces dos lámparas y el otro tenía tres la diferencia de precio era un catálogo 40 euros lo que vale una lámpara solo se vendía la que tenía dos lámparas entonces hoy en día la iluminación en la mayoría de las campanas va a ser iluminación LED te recomiendo que consume muy poquito muy poquito son focos de 6 vatios cada uno como mucho en consecuencia cuando cocines te encendía la luz porque no consume nada y si quieres una campana que ilumine mejor pues tienes que irte ya a campanas de gama alta o muy alta finalmente a la hora de hablar de estética de campanas pues bueno tenemos las mal llamadas campanas decorativas que decorativas tienen poco esto es un poco parecido a los televisores en los salones que durante años y años hemos tenido televisores con tubos así de grande que encajaba en el salón en la decoración en la estética de salón pues como un pulpo en un garaje entonces pues bueno a nivel de campanas decorativas la mayoría de ellas nos hemos acostumbrado a verlas una cosa horrorosa de acero inoxidable colgada en la pared pues ya está ya vemos la decorativa pero decorativa no tiene nada sí que hay algunas que son decorativas efectivamente y que aportan un diseño con unos acabados en bronce tal y cual son ponerlos de gama más alta ¿por qué? porque si el cliente está dispuesto a pagar 200 euros más por un diseño pues también lo estará dispuesto a pagar por la calidad del producto y por las prestaciones entonces pues bueno encontrarás algunas campanas que se pueden considerar con decorativas a partir de los 500 600 euros sin impuestos y sin instalación mi opinión que no hay electrodoméstico esto es para crearme enemigos no hay electrodoméstico más bonito que el que no se ve en consecuencia desde mi punto de vista las campanas más bonitas pues son como las que tengo aquí las que no se ven y están totalmente ocultas dentro de los boletos decorativas las de T invertida en acero inoxidable que vamos a llamar las decorativas las de cristal inclinado pues vamos a llamar las decorativas para hacer un televisor ahí ya lo que más vendemos lo que más prácticamente todo lo que prescribo siempre es una campana que va a estar dentro del mueble va a estar totalmente oculta tiene la ventaja estética de que va acorde al resto de la cocina no se ve no tenemos que verla tiene la ventaja de almacenamiento de que al estar dentro de un mueble lo que es el resto del mueble se puede aprovechar para almacenar y dentro de esas campanas pues tienes precios de todo y capacidades y prestaciones de todo en general podemos decir que sea como sea la campana si es extraíble si es de las que ya están de hacia afuera si es integrada si es decorativa todas van a tener motorizaciones y prestaciones para llegar a lo más alto y hasta cierto punto a lo más bajo finalmente hay que hablar de las campanas de techo estas campanas llevan muchos años en el mercado ahora se han generalizado mucho son campanas que están enrasadas en el techo y son las que colocamos casi siempre cuando vamos a isla o vamos a península la única razón para no colocarlas y colocar una campana de las más llamadas decorativas es precio porque son más baratas las que bajan del techo con forma de T invertida están más cerca de la placa y necesitan tener un motor más pequeño no hace falta tantas prestaciones como las campanas que están en el techo que ahora están más altas tienen una instalación técnica más compleja y además requieren un motor de más potencia entonces estas campanas son un producto muy interesante también las he puesto y las ponemos no tan habitualmente pero se pueden colocar en pared o sea en el techo pero pegado a la pared en una bancada de cocina normal tú tienes tu fuego y en lugar de tener una campana decorativa o una campana dentro del mueble arriba en el techo tienes una campana de techo entonces pues bueno es un producto que me gusta mucho es un dolor de cabeza porque realmente cada una o sea la instalación es mucho más compleja que todas las demás y cada una tiene un sistema de instalación diferente y hay que analizarlo con cuidado para ver que no tengamos problemas porque además como el motor es tan potente pues hay que andar fino porque si la instalación no está bien hecha pues luego todo son molestias problemas y pequeños detalles que pueden que pueden darte mucha guerra a la hora de que te es satisfecho con el funcionamiento de ese aparato mis favoritas mis favoritas serían las que no requieren mando de distancia porque van conectadas por infrarrojos con la placa de manera que en función de la potencia de la placa la campana de techo se regula automáticamente ya sola a más potencia o menos y además en la propia placa tienes un botón para poder apagarla desconectarla o hacer lo que quieras con ella sin tener que usar mando de distancia porque mando de distancia es un poco drama acaba con film transparente lanzando por la cocina y no es ni minimalista ni estéticamente bonito un mando de distancia con film transparente entonces esa es una ventaja técnica muy importante mantener una campana de techo también me gusta mucho que no tengan luz porque creo que es un arroz de una campana de techo tenga luz si tiene luz esa luz nunca de momento en general no coincide es muy difícil que coincida con la luz del foco que elijas para tu cocina entonces mirar al techo y encontrar dos luces de dos colores diferentes no no es estéticamente perfecto y en consecuencia pues bueno es mejor que no tengan ninguna iluminación y tú iluminarás tu cocina tu isla con focos los focos que ponga el electricista por foco de tu cocina sin más y que más decir de las campanas de techo el color volviendo a lo de ganarme enemigos no hay el terméstico más bonito que el que no se ve y en consecuencia siempre las colocamos blancas normalmente las que trabajamos las que prescribo son campanas blancas que tienen un ral concreto y entonces lo que hacemos es pintar el techo a ese código de color concreto de la campana para tratar de que sea lo más parecida posible y que pase lo más desapercibida posible ¿te ha gustado? la campana extractora es uno de los elementos más importantes de tu cocina en mi opinión los elementos más importantes son el mueble de cocina y el pavimento porque no los puedes cambiar y luego a continuación para mí ya viene la campana extractora porque de tener una buena campana extractora a no tener una buena campana extractora entendido como buena que sea buena y que funcione correctamente en base a la instalación que tiene hecha pues bueno vas a tener que limpiar mucho más la cocina se va a ensuciar mucho más la cocina se va a deteriorar mucho más el mueble y vas a estar mucho más a disgusto con lo cual para cocinar a gusto en tu cocina tiene que ser bonita tiene que estar limpia y tiene que estar bien iluminada y para eso es muy importante una buena campana extractora un saludo y hasta la próxima